ConFenalco es arte desde la crianza. Experiencias para la primera infancia. Familias, los invitamos a vivir desde la comodidad de sus casas la aventura de seguir conectados a partir de los diferentes lenguajes del arte, el juego y la alimentación, como escenarios de aprendizaje, expresión y comunicación para los niños, las niñas, los padres, hermanos, abuelos, tíos, vecinos. En estas experiencias utilizaremos como estrategia la linterna verde, una ruta que nos conecta con la metáfora de la luz, el color, los objetos del hogar y con la capacidad de crear que tienen las familias. Te invitamos a desarrollar las siguientes experiencias. Se abre el telón. Crea una obra inolvidable. Para esto puedes construir una historia fantástica basada en las personas, lugares y objetos que más les gusta a los niños y a las niñas de tu hogar. Utiliza ropa y objetos que tengas en casa. Luego pide a otra persona que grabe la obra y así podrán divertirse y disfrutar del talento familiar. Pinturando al natural. Experimenta con los niños y las niñas otras formas de pintar con pigmentos naturales. Preparación. Remoja en poca agua durante 30 minutos las cáscaras de la zanahoria, remolacha y espinaca. Luego hiervelas por unos minutos. Deja enfriar y cuela el agua de colores. Ponla en un recipiente plástico. Estás listo para dibujar, colorear y pintar en hojas y telas. Lo puedes hacer con los dedos o con un pincel. Con FENALCO es arte desde la crianza. Experiencias para la primera infancia. Gracias. 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 Gracias.